Música Somos una empresa colombiana, productora de filtros para aceite, aire y combustible en la línea industrial, minera y agrícola. Contamos con 32 años de experiencia al servicio de nuestros clientes ofreciendo una gran calidad. La calidad de nuestros filtros hacen de TecniFill una empresa líder en el mercado. Es importante resaltar que un elemento filtrante que no cumpla con las características exigidas por el fabricante puede causar severos daños y afectando el desempeño y la vida útil del motor. Para evitar que el motor sufra daños irreparables, TecniFill pone a su disposición toda su experiencia y sus productos de óptima calidad. De esta forma garantizamos que el motor tenga una vida útil más larga. Música 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 En TecniFill estamos comprometidos en el mercado. Estamos comprometidos con el medio ambiente, desarrollando productos de óptima calidad, apoyados en un gran talento humano. Contamos con una red de distribución suficiente para suplir las necesidades de nuestros clientes, buscando siempre el crecimiento de nuestro país. Música 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 Música